De sus 12 miembros solo había 3 mujeres, de esta forma no se cumplía con los requisitos que marca la ley de igualdad, que marca un principio de igualdad, un principio de paridad. En la ley de igualdad del 2007, como decíamos, se promueve que al menos un 40% de mujeres estén en este tipo de programas. ¿No está bien? Ya sabemos que los premios nunca son del todo objetivos, tampoco los miembros de los jurados que los otorgan. Si a esto sumamos que se producen errores burocráticos, tras la publicación de sus nombres en el boletín oficial del Estado, la polémica está servida. Ante la posibilidad de destruir, algunos acuestan por la comprensión, es el caso de Inés París, presidenta de CIMA, que ha gruto a mujeres cineastas y de medios audiovisuales. Lo que me parecería injusto de esta situación es que, cuando lo único que ha hecho el ministerio ha sido precisamente velar por el cumplimiento de la ley, parezca que han cometido una terrible metedura de falta. La ley de igualdad contempla que los organismos públicos deben velar porque ninguno de los dos sexos tenga una representación menor del 40%, tampoco la cura del presidente nacional de cinematografía, aunque la paridad no esté como obligación de las bases del galardón, sino como un criterio. El nuevo jurado se reunirá a finales de semana y estará integrado por seis mujeres y seis obreros. Recorrer el Museo del Prado es siempre una opción muy recomendable, pero desde hoy todavía más. En días como hoy, la piracoteca más importante de nuestro país presenta al público la reordenación de su colección permanente. Un lavado de cara que supone toda una demostración de polio. En su galería central, un poco más de 150 metros, horas de tuciano, ruedas y joya. Y todas arropando a Velázquez. Todo está concierto. La nueva disposición de la galería central del Prado produce una sensación apagullante. 59 horas de gran formato, como exige este espacio, de los grandes maestros venecianos, dixiano, tintorecto, merones y de los flamencos, rubens, bandi y carcinan. Y en medio, Velázquez, en el centro de las dos grandes tradiciones europeas. La apertura de una ventana dieciochesca tapada desde hace años aporta luz natural a la galería y aumenta el cromatismo de los cuadros. Cuadros, como su talla, el director adjunto de la Pinacoteca, Gabriel Ginaldi, que configuran recorridos transitarios. La segunda idea principal de la galería central es pasar lo que es el corazón de las colecciones, el corazón de la gran tradición de la pintura europea. Es el recorrido más esplendido que puede haber en cualquier museo mundial. Es el que lleva desde el cristiano, a través de los grandes pintores venecianos, llegando a Velázquez. Uno de los conservadores del museo, Alejandro Vergara, lo definía muy bien. No siempre menos es más, lo hacemos porque podemos. El Prado posee demasiadas obras maestras para jugar al minimalismo en su galería central. Y a las 8 y 28, a las 7 y 28 en Canarias, saludamos de nuevo a Chema Candela. Chema. Hola, Marc, buenos días. Hoy primera rueda de defensa del entrenador del Barça, Pecuario. Así es, un pecuario que estará acompañado por el directo deportivo, Antoni Zubizarreta, los temas que seguro tocan, los fichajes de CES, el Arsenal no da su brazo a torcer, 45 millones de euros o nada, y la llegada del senador a Nessie Sánchez, que parece que está a punto de producirse en el Real Madrid, también pendientes de Neymar. El Santos, el jugador, insiste en quedarse en Brasil hasta enero para jugar el Mundialito del Clubes, pero el Real Madrid pisa el acelerador y quiere que Neymar juegue de blanco en el comienzo de temporada. Pues no es un tactico de ocupar la actualidad deportiva, que es el del City. El Atlético de Madrid le ha dado de plazo esta semana para resolver sus futuros, y esto no sucede el domingo, deberá ponerse a las órdenes de Manzano. Por este motivo, sus agentes trabajan contra el hoy y negocian con el Manchester City, aunque tampoco hay que descartar que recae en el calcio. Pero a día de hoy, el City tiene todas las papeletas para pichar al jugador. Dejamos el fútbol, hablamos del Tour, que se vea nueva hoy tras la jornada de descanso. Hoy hicimos esta etapa con final en Camp, se acerca a los Alpes, y Contador se sinceraba ayer. Sí que es verdad que son puertos más largos, puertos de una gran altitud, y eso hace que muchos corredores no se encuentren de todo bien. Se necesita atacar y romper la carrera por parte de ellos dos, porque tanto con Evans, que cada día que pasa, tiene más funciones para la historia, como el propio Bocle, que está de forma increíble, va a ser muy difícil quitarle de ahí. Otro protagonista de las últimas horas, Jaime Alguerz, que estaba en Radio Baja. Ah, sí, el piloto español de la escudería Toro Rosso, analizó en Radio Nacional el Mundial de Fórmula 1, y más claro, no pudo ser. Sí, Fernando, Ferrari, ganaban todas las carreras y meten la estuviera siempre ahí, porque la verdad es que están ya los coches no se rompen, pues están siempre acabando ahí entre los tres, cuatro primeros, hay algo que deja de recortar, ¿no? Con lo cual yo, para mí, que a mí ya está decidido. Bien, el Mundial de Natación, otro mundial, que se está celebrando en Shanghái. Segundo bronce para la A5 de España. En la modalidad de duro técnico, para Ana Carbonelli y Andrea Fuentes, con la que hablamos en Radio Nacional. Súper bien, porque como somos debutantes, tanto yo como él solo, como Ana y yo como pareja de dúos, estamos súper contentes de haber subido al podio, mi madre y nada, ahora es que nadie, así que no está ganado aquí.